Música Bienvenidos a Cocinamos Todos. La Argentina es un crisol de nacionalidades. Una de las inmigraciones más importantes que nuestro país tiene es la española. Por eso hoy cocinamos todos paella. ¡Y olé! La inmigración española en Argentina comienza a partir de 1850 debido a la Primer Guerra Mundial y durante la época de la Guerra Civil Española. En su mayoría por gallegos y asturianos. Aquí nos encontramos con Lidia. Bienvenida, Cocinamos Todos y gracias por recibirnos en tu cocina. Bueno, gracias a ustedes por venir. Un placer. Ella hoy nos va a cocinar paella, pael, pa todos. Así que, y está cumpliendo en el mes de octubre, ahora está cumpliendo 40 años de cocina. Así que vamos a darle toda la cocina. Un fuerte aplauso. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Vamos a ponernos manos a la obra. Dale. ¿Cómo se comienza? Agarra. Es una comida que lleva bastante tiempo de cocción, ¿no? No, más o menos. No tanto. No tanto. Bueno, ahí vemos la paellera y le ponemos... Ponemos un chorro de aceite de oliva. Aceite de oliva. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se puede usar en la de...? Se puede usar también. En cualquier, el maíz, el mezcla, va en gusto. Perfecto. Pero para la paella queda mejor el aceite de oliva. El aceite de oliva es mucho mejor. Sí, sí, sí. Ponemos la verdura al fondo. Con estos ingredientes que tenemos acá, ¿será una paella para cuántas personas más o menos? Más o menos con estos. No, con todos los ingredientes. Pero en esta paellera comerán por lo menos 8, ¿no? En Blanca 8 o 10. Depende, 8 o 10 personas. Perfecto. ¿Recordás la primera vez, tu primera paella? Sí, que me acuerdo más. ¿Y cuándo fue? Fue en el 75. Tenía 20 años cuando empecé a cocinar en un restaurante vasco. ¿Aquí en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, sí. Acá en Buenos Aires. Siempre acá en Buenos Aires. Después estuve dos años en España, pero cuando yo fui a España ya sabía cocinar paella, cazuela, todo. ¿Y la paella de España a la que hacemos acá en Argentina, es diferente? No, es casi lo mismo. Nada más que allá se usa mucho la paella de cerdo, se usa la paella también de conejo. Bueno, acá también se la hace. Hoy vamos a hacer con pollo. Hoy hacemos con pollo. Hoy hacemos con pollo y marisco. Paella de marisco con pollo vendría a ser. Bárbaro. ¿Y se puede usar cualquier tipo de carne? Cualquier tipo de carne, pero bueno, está la paella de marisco, que normalmente en marisco le puedes poner lo que quieras. Claro. Mucho, poco, todo, depende de la situación, ¿no? Pero mi paella, que aprendí a hacer hace 40 años, es esta paella, la que les voy a hacer ahora. ¿Te fue saliendo cada vez mejor o siempre te salió bien? No, creo que va que cada vez mejor, no sé, pienso, no sé, o siempre lo mismo, siempre le pongo el mismo amor, el mismo cariño. Eso sobre todo, ¿no? Eso sobre todo, amor a la comida. Amor a la comida, yo creo que a todas las cosas que hacemos, pero la cocina yo creo que si no le pones un poquito de amor, como todo, ¿no? Pero la cocina creo que se hace mucho con amor. Ahí le ponemos el morrón. Morrón bien picado. Bien picado, ponemos un poquito de perejil, hacemos lo más rápido que podamos. Yo normalmente cuando tengo el salón lleno, tengo todo esto preparado. Claro, todo ya picadito. Tengo también picadito, imaginate que si me piden una paella no voy a picar en el momento, porque no me da, ¿viste? Pero ahora para estar enseñando cómo van los pasos. Pero sí. Y si necesita un cuchillo así importante, digamos, ¿no? Importante, un cuchillo que corte bien. Te facilita todo. Te facilita todo. Sí, sí. Ahora ponemos chorizo. Al chorizo se lo corta en rebanada. En rebanada. Pues lleva el pollo y ahí vamos a ir los pasos. Cuando ya tenemos el pollo, el marisco y esto, ponemos al fuego. Muy bien. En España, según la región, digamos, ¿hay diferentes maneras de hacer la paella? Sí, sí, no, cada provincia, como acá en Argentina, cada provincia se hace la empanada diferente, se hacen las cosas diferentes. Bueno, allá también. ¿Y cuáles son? Según la región, se va haciendo. ¿Cuáles son las diferentes paellas, digamos? ¿Cuál es el ingrediente que va cambiando según la región? Sí, según los mariscos, según lo que le pongan, o pollo, hay veces lo hacen de marisco solo. Es más bien la carne, digamos. Más bien la carne, sí. Después de marisco creo que lleva siempre, normalmente. La habilidad de Lidia cortando el pollo me asusta, te digo. Más vale no pelearte con Lidia. Eso. Pregúntelen a los mozos. ¿Hay algún mozo por ahí? Hay algún mozo por ahí que le pregunten. A ver. Vamos a poner todo pata. Vamos a hacer más fácil. Tiene que ser también un cuchillo firme, que corte el hueso. Un espectáculo. Yo no podría hacerlo. No te diría, yo corto el pollo porque pasaríamos... Más de uno saldría lastimado. Yo también. Cuando empecé hace 40 años, también pensé que no lo iba a hacer, pero por el tiempo... Con la práctica, ¿no? Con la práctica, sí. Aparte, ¿40 años? Sí. Ahora ponemos el calamarete. ¿Esto qué? ¿Calamaretes? Esto que va todo en crudo se fondea ahora, sí. Muy bien. Vamos a ir cortando las tiritas que van ahí por arriba. Así vamos adelantando. Bueno, y lo primordial de la paella es el arroz, ¿no? El arroz. Siempre tiene que haber... Un buen arroz. Eso, un buen arroz y un buen azafrán para todos los arrojos, ¿no? Ah, y el azafrán. La azafrán, sí. ¿Cuál es el mejor arroz, ¿cuál es el mejor arroz, digamos, para usar? Se puede hacer en otras fuentes, ¿o? Se puede hacer, se puede hacer en otras cosas. Se puede hacer según el tamaño y si no tenés paellera, podés hacerla también en lo que quieras, pero normalmente... La paellera es el chatita y yancha, sí, 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 y ancha, sí. Y todo depende, se hace también con paelleras grandes. No, me digo, se puede haber hecho una más grande, pero... Bueno, ¿y esto cuánto tiempo más o menos lleva la cocción? Más o menos 30 minutos, 35. Ok. Cuando se cocina un poquito esto, agregamos los otros mariscos y ponemos el arroz, lo dejamos ahí. Bueno, esperamos entonces 30 minutitos que se termine de hacer esto y después seguimos con el siguiente paso. Bueno, ya pasaron los 30 minutos de cocción, ya está el pollo doradito, todo. Ahora, ¿cómo sigue el tema? Ponemos el marisco. Marisco, atento. Calamares. ¿Qué es? Calamares. Pulpo. Pulpo. Mejillones. Camarones crudos. Tiene de todo, como verán, ¿eh? Y langostinos. Bien, ¿cuál es la mejor manera de limpiar el langostino? Bueno, cuando vienen con cáscara, sacarle la cáscara y sacarle el hilito de acá. Perfecto. Nada más. Muy bien. Bueno, lo que estoy viendo es que no le pones sal. No, porque sal ya tiene el caldo. Ah, el caldo ya tiene la sal y tiene el azafrán, sí. Perfecto. Y tampoco escuchaba que los amantes del ajo por ahí atrás te decían, ¿no le pone ajo? No, no le pongo ajo. Aprendí a hacerla sin ajo. Muy bien. Y nunca le puse ajo. Perfecto. Creo que con todo lo que lleva no le hace falta. No hace falta nada, ¿no? No. Bueno, ponemos el arroz. El que le ponga ajo no tiene nada que ver, el que le guste que le ponga, pero yo jamás le puse. Y eso que el ajo me gusta, me gusta. Es bastante libre la pared. Sí, 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 sí. Mientras tenga arroz, un buen azafrán, después puede ir. Un buen azafrán, después puede ir lo que uno tenga en la casa, lo que le quiera poner. ¿El caldo de qué está hecho? Está acá con verduras, un poco de carcasa. Esto va un poco. Muy bien. ¿Y cuánto sé la proporción de caldo, arroz que hay que ponerle? Normalmente se dice por una taza de arroz, dos tazas de caldo. Muy bien. Pero yo hace tanto que trabajo así a ojo que no lo mido, ¿viste? Pero la medida es una taza de arroz, dos tazas de caldo. Muy bien. Bueno, y ahora lo único que queda es que se haga el arroz, ¿no? Que se haga el arroz y termine de cocinar el pollo que le faltaba un toquecito. Después ya se pone lo último, se decora y sigue a la mesa. Muy bien. Algunos dicen que no hay que revolver mucho. No. No. Se deja ahí. Se deja ahí. Revolver un poquito, sí, tratar de que no se te pegue. Que no se pegue. ¿Entendés? Claro. Esta cosita así. Chequear eso, pero no estar revolviendo. No estarlo revolviendo continuamente. Porque la alidor se... Claro. Hay que revolver lo menos posible, pero igual fijarte que no se te queme. Muy bien. Bueno, y esto lo dejamos ¿cuánto tiempo? Y sería 12 minutos, 14 minutos de cocinar el arroz y ya. Y ponemos los ingredientes faltantes. Y ponemos los ingredientes faltantes, sí. Muy bien. Ya estamos en la recta final. Faltan los últimos ingredientes que en este mismo momento vamos a ponerlo acá a la panchera. Entonces... Arvejas. Arvejas. Que quedan muy bien. Espárragos. ¿Qué otro plato típico de España le gusta hacer? Le gusta hacer mucho la tortilla y la fabada. Bueno, esto ya es... Este es el final, ¿no? Este es el final, el final. Ya. Tres minutos, cuatro minutos. Tiene una quinta. Y esto está para comer. Este es el último toquecito. La decoración. ¿Es muy importante la decoración en una paella? Sí, sí, sí. Muy importante. Primero entra por la vista la comida, ¿no? Es obvio, obvio, obvio. ¿Apagamos? ¿Ya está? Ya está. ¿Lo dejamos reposar un poquito? Lo dejamos reposar dos minutitos. Y lo servimos. Y se sirve la paella para comer. Ya está listo. Bueno, acá estamos con Lidia y vamos a probar entonces la paella que nos hizo con tanto amor. Otra vez muchísimas gracias. No, no, por favor, gracias a usted. A ver, un momento, ¿eh? Impresionante, tienen que venir. Las manos de Lidia son divinas. Muchísimas gracias, en serio, por... No, por favor, gracias a usted. Por habernos recibido. Nosotros nos tenemos que despedir y nos vemos en el próximo Cocinamos Todos. El preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina hace referencia desde 1853 a todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y en su artículo 25 reafirma el fomento a la inmigración. Y en su artículo 25 reafirma el fomento a la ciudadanía. Gracias.